Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Sánchez, en esta ocasión desde la ciudad de Lyons, en una casa que les quiero mostrar, que está fenomenal. El dueño decidió hacer un poco de renovación y me la dio para vender y les quiero enseñar cómo está esta casa por dentro. Pienso que es una de las casas mejores que hay ahora mismo en la ciudad de Lyons y ustedes mismos la pueden ver. Y bueno, ya estamos dentro de la casa y lo primero que podemos ver son unos solos de madera completamente nuevos, preciosos. Mientras que voy andando por la casa, voy a ir comentando cosas en la casa que pienso que pueden ser importantes. Por ejemplo, ahora estamos viendo una cocina que es preciosa. No es que sea muy grande, pero está diseñada muy bien. Podemos observar en el lado derecho una ventana que está extendida para que entre la luz. Hay unas puertas que abren hacia un porche. Ya hablaré un poco más tarde de este porche, cuando venga de la parcela de la parte de atrás. Pero este porche es increíble. Es un porche que posiblemente ha valido cerca de 40.000 dólares, si no es más. Porque tiene una fundación, techos de madera rústicos y tiene dos ventanas en la parte de arriba para que entre el sol. Ahora muestra un botón. Pueden verlo claramente en este vídeo como es increíble. Fíjense en esas ventanas. Imagínense cuando entra el sol. Y bueno, estamos otra vez dentro de la casa. Ya pueden ver todos los solos de madera. La cocina, el diseño del living room, del dining room. Y en la parte de arriba esta casa tiene tres recámaras, un baño. Y hay otro baño en la parte de abajo. Esta casa tiene dos baños completos. Esta casa tiene la moqueta, el carpring, el techo, los solos de madera y la pintura todo nuevo. El dueño puso todo esto y nadie ha vivido desde entonces. Pueden ver ahí el techo, pueden ver cómo es nuevo. La moqueta es completamente nueva, el carpring. Y quería comentar que estas habitaciones son muy grandes. Porque la casa tiene dos niveles y como han visto por la parte de fuera, el nivel de arriba es muy grande. Entonces estos cuartos no son nada de pequeños, son muy grandes. Ahora lo que vamos a hacer es ir al basement y también cuando estamos en el basement quiero comentar acerca de la financiación de esta casa. Muchos me preguntan cuánto vale esta casa. Bueno, esta casa con un enganche de un 5%, el pago mensual sería 1.500 dólares. Con todo incluido. Con el seguro, con las taxas, absolutamente con todo. Unos 1.500 a 1.520. Este préstamo está diseñado por Leandro, el chico del banco que me ayuda. O sea, si necesitas un poco más de información, llámame para que te conecte con él al 773-732-3100. Ahora estamos en la parcela en la parte de atrás y podemos ver cómo esta casa definitivamente tiene una parcela enorme. Imagínate aquí haciendo una barbacoa al aire libre en verano. Definitivamente esta casa es una casa para una familia grande. Y otra vez la parcela abre hacia el porche que estábamos hablando anteriormente. Fíjense las medidas de este porche. Este porche no es nada pequeño. Aquí fácilmente pueden tener una fiesta con los amigos y disfrutar del verano, de la primavera. Este sería el mejor sitio de la casa, en verano y en primavera. Yo no he visto muchos porches como estos en la ciudad de Lions, aquí en Illinois, en la ciudad de Lions. Esta puede ser una de las casas mejores en el precio que está a la venta de todo el área ahora mismo. No se necesita hacer absolutamente nada, todo está, todo es nuevo. También quería comentar que la inspección de la ciudad de Lions está pasada. Si necesitas saber cualquier cosa acerca de cómo comprar esta casa, simplemente llámame al teléfono que está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!